saludos estimados amigos espero que estén bien en esta oportunidad vamos a trabajar con kubernetes nuevamente y haremos un poco de troubleshooting con kubernetes ok vamos a implementar o hacer algunos pasos o resolver algunos problemas con temas de acceso fallas con los nodos y problemas con algunos componentes vamos a hacer varios pasos para detectar y saber cómo actuar ante ciertas fallas pocas pero creo que les daría una buena base para poder trabajar con la con el orquestador cobernet ok y son una serie de pasos trataré de hacer el vídeo bastante corto así que vamos a empezar yo tengo la arquitectura montada en este momento en amazon web services como pudieron verlos en vídeos anteriores cuando hicimos el deployment con cloud con cloud formation usamos un template ese template y lo estoy ejecutando nuevamente en acá en aws para levantar un master notes y tres worker notes para acceder al master y al worker a los workers podemos hacer otra vez de nuestro host de seguridad o bastion house para hacer el salto a nuestros equipos ya yo estoy conectado en este caso al bastion house en nuestro bastion host tiene la dirección ip 10 0 128 5 y nuestro master tiene la 12 191 entonces en este momento estamos conectados en nuestro master no perdón en nuestro bastion house y la idea de el primer paso es que nosotros podamos conectarnos desde nuestro bastion house a nuestro sin necesidad de acceder a los a los máster en este caso un solo máster oa los workers todo lo vamos a hacer desde el master no este template desde el cloud formation ya tiene instalado el club el club el club led y perdón el club leno el club control está instalado en el bastion house ustedes como bien saben lo pueden descargar en sus en sus equipos mac windows donde lo necesiten implementar para poder administrar su clúster de de kubernetes en este caso ya está instalado en este base en house pero no está configurado para ello vamos a hacer unos pasos interesantes en este momento lo primero que vamos a hacer es completar nuestros comandos de autocompletación ok que son es una buena práctica para que ahorremos tiempo a la hora de ejecutar nuestros comandos una vez hecho eso vamos a proceder entonces desde nuestro bastion house ejecutamos un club city el get notes nos va a decir que no podemos porque es un error que se da cuando no tenemos configurado de una forma correcta el club el club control para hacerlo vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un directorio dentro de nuestro club dentro de nuestro bastion house que se llame el punto club este que tenemos acá ok si para que necesitamos crear el directorio vamos a crearlo ya lo tenemos creado ahora vamos a declarar una variable la variable que vamos a declarar simplemente va a hacer referencia se va a llamar se va a llamar master ip y va a hacer referencia a la dirección ip del de nuestro master no uno que es la que era la la que les comentaba hace un momento era la la dirección ip 12 191 ok entonces esta variable que tenemos acá va a contener exclusivamente esa dirección ip cada vez que llamemos a la variable pues ya sabemos que se va a referir a nuestro master no entonces ahora lo que tenemos que hacer es copiar todo el directorio que incluye lo que sería los usuarios para los usuarios o en este caso un solo usuario que tiene nuestro master no que es de kubernetes arroba admin y todos los archivos los archivos de seguridad y los certificados que están generados en el master no nos los vamos a copiar para nuestro bastion home para hacer eso vamos a necesitar usar el comando de scp o de copia de seguridad entre sistemas operativos linux entonces lo que vamos a hacer un scp menos o forward agent declarando lo que va a ser así que lo que va a ser si y que se traiga todo lo que lo que esté dentro de la dirección ip del master que declaramos arriba en la variable master ip en la carpeta punto que v en la carpeta config se lo traiga la carpeta que nosotros creamos en este momento ok vamos a decirle que si ya copió el directorio aquí está al 100% perfecto eso quiere decir que ya tenemos la información dentro de nuestra carpeta para validar que eso es así vamos a hacer un vamos a verificar que haya información dentro de nuestro dentro de nuestro bastion house no estamos en el máster y en efecto aquí tenemos ya la información de en nuestro bastion home que se trajo de nuestro master no ok perfecto si quieren averiguar o conocer un poco más sobre los comandos de config les recomiendo que ejecuten que ejecuten kubectl config ok menos menos help y podemos ejecutar por ejemplo un kubectl config por ejemplo vamos a ejecutarlo acá o por ejemplo un delete cluster donde el context o lo que ustedes necesiten hacer con el comando cube config por ejemplo que hub city el config ocurre en contexto y nos trae nuestro actual nuestra nuestra actual cuenta con la cual tenemos permiso para ejecutar los diferentes en las diferentes acciones ok también podemos ejecutar por ejemplo el get config text para verificar sencillamente datos interesantes de nuestro cost de nuestros kubectl config ok bien ahora si nosotros ejecutamos el kubectl get nodes si vamos a poder ver nuestros nuevos desde nuestro máster muy importante este paso y así por mejores prácticas pues no es necesitamos acceder a nuestro clúster de kubernetes teniendo múltiples máster no obteniendo la cantidad de workers no que estemos y se ha implementado la arquitectura que sea es importante trabajar con nuestro bastión house de esta forma bien si queremos validar que realmente nuestra cuenta de que de kubernetes admin está autorizada para para listar los nodos simplemente ejecutamos un por ejemplo un kubectl out de canai y el comando o el eje o la acción que queremos hacer en este caso list node si el resultado es yes quiere decir que podemos con este usuario con el que estamos trabajando con el get context ejecutar esta acción podemos listar podemos ver podemos iniciar o hacer los otros comandos que tenga permiso esta cuenta si queremos ver qué tipo de roles y permisos tenemos dentro de nuestro el clúster en este momento podemos ejecutar un kubectl get cluster role binding si una cosa son los role bindings o los roles de administración de los clúster roles o Una cosa son los roles y otros rules de la navegación de los roles bin una cosa son los roles y otras son los section roles los clúster roles de la navegación en los roba indies o lo que se roba indén y el roba indín que es lo que se va a ejecutar o el con uno es lo que hace y otro es lo que a quien se lo vamos a a colocar no aquí a quien va a tener ese tipo de permiso entonces si vamos a ejecutar el clúster roba indín vamos a colocar que usted y el get clúster world binding binding en sin plural y vamos a vamos a hacer una copia aquí rápida si yo por ejemplo escribo que usted y el get clúster y tabulo el automáticamente lo lo completa y podemos ver los diferentes tipos de clúster roba indín que tenemos configurado en nuestro clúster de kubernetes si yo quiero mostrar por ejemplo los roles de clúster admin como lo haría en este caso uno de lo que se listó arriba en los clúster roba indín se lo quiero mostrar en pantalla a través de llame simplemente ejecutamos un club city el get de que no nos traiga ok y le colocamos por ejemplo el rol de clúster rollo que en este caso el clúster rol uno de los que tenemos listado es el clúster admin ok clúster y clúster queremos ver un clúster rol y el coste ron se llama clúster perdón acá admin que es uno de los que ya está configurado les decimos que no los lagun output en formato llámen y ahí tenemos la información de lo que tiene configurado este clúster rol ok bien vamos por ejemplo a hacer un describe a ese clúster rol binding en este caso tenemos el clúster rol que lo vimos arriba y vamos a ver un describe al clúster rol binding de ese mismo rol de administración que se llama clúster admin como lo haremos vamos a hacer un club city el get perdón esto es un describe describe clúster rol binding y el nombre del clúster se llama clúster admin esto es esto no haría una nos describiría tal cual como lo dice acá el verbo nos va a describir un clúster rol binding que se llama clúster admin y nos trae la información eso para ir investigando sobre los clúster rol clúster binding como se ven importante dentro de nuestro clúster ok bien eso como primera parte para poder identificar o hacer una una investigación breve en cuanto a ese tipo de acción ahora si yo quiero ver por ejemplo la información completa de todos mis nodos desde mi desde mi worker no como no haría simplemente daría un que usted y el get no es verdad menos o white y fíjense lo que tenemos aquí esta información es muy valioso para hacer troubleshooting tenemos el nombre de nuestros nodos que en este caso todos estos perdón todos están en el duelo yo es están en estos red y los cuatro tenemos uno que tiene el rol de master no el resto no tiene rol de master obviamente sino que son worker no cuánto tiempo tiene de actividad qué versión de kubarnet tiene cada uno de los nodos si tienen dirección ip externa o no qué sistema operativo tiene que versión de kernel tiene y qué versión de con de de motor de contenedor tiene en este caso tiene el motor docker puede ser rocket puede ser container d puede ser otro contenedor u otro montón de contenedor y aquí aparece el ron en la versión de ese contenedor en este caso estamos trabajando con docker 17 3 para los 4 nodos si perfecto importante este paso para poder saber dónde y qué configuración tiene lo que en que el clúster en el que estamos trabajando bueno vamos ahora a trabajar en el en uno de los worker no vamos a declarar a declarar una variable la variable se va a llamar worker dns ok vamos a listar vamos vamos a que nos traiga la información de los nodos pero solamente los que no tengan roles recuerden que aquí tenemos otros tres worker que no son máster sino que no tienen roles entonces vamos a traer información de los que no tienen roles y de allí vamos a traernos a uno uno de esos nodos así que vamos a conectarnos al a este nodo con ssh le decimos que sí y ya estamos conectados al primer nodo que en este caso sería el 105 si yo ejecuto por ejemplo vamos al que un refresh rápidamente ya debería estar configurado todos los worker no y estamos conectados a esta instancia ok que tiene la división ip 12 5 que sería este que tenemos acá muy bien una vez conectados en este worker vamos a hacer algo de vital importancia necesitamos validar cómo están o cómo está nuestro cubelet recordemos que nuestro cubelet es el que se encarga de inter o de comunicarse entre los worker no y el máster no el cubelet es el que se comunica con el club con el que con él con el que v admin ok para poder interactuar entre sí en el clúster entre los máster y el logo y los worker igual el que v proxy el que v próxima interactuar con el control que v admin que va a estar dentro del control plane de nuestro máster o nuestros máster no el que v admin como ustedes recordarán se comunica con el hcd el que es que se comunica con el que v admin y así entre los diferentes componentes entonces y una vez en el worker no yo quiero validar cómo está el status de nuestro cubelet si está activo y está corriendo si nuestro cubelet no está funcionando no va a funcionar el que es que no va a funcionar el que vl el que v proxy y pues no van a funcionar muchos servicios entonces como lo validamos hacer vamos a hacer que un sudo estamos trabajando con un usuario que no es ruta así que se ejecutamos un system city el recuerde que existe el es el system control para poder controlar y manipular recuerden que todo esto basado en linux a través de lo que sería asisten de y necesitamos ejecutar existen control para validar el estatus de este componente que esté instalado nuestro sistema operativo linux sería status cubelet ok ejecutamos un cubelet y vemos el estatus de nuestro componente con nuestro servicio en este caso y estamos en activo y en running perfecto eso está muy muy bien así que no tenemos nada de que preocuparnos en este momento si yo quisiera por ejemplo no ver el estatus sino que el servicio está detenido y lo quiero iniciar como hacemos vamos a hacer un paso a paso yo puedo ejecutar el club estatus pero también puede ejecutar un club stop si ejecutó un club estatus él está fallido por lo tanto si yo salgo de acá y le hago un exit y ejecutó aquí un club get notes me debería indicar que me que mi primer nodo no está activo vamos a esperar que refresque todo debe debería decir que no está activo vamos a volver a acceder a nuestro worker vamos a ejecutar un estatus dice que está fallido en efecto de hecho si salimos y ejecutamos dentro de nuestro bastion house un get notes debería decir que no está listo perfecto tarde un poco pero si aquí está quiere decir que ese nodo en este caso este worker no está listo porque nuestro cuplet está detenido si usted quiere si usted tiene un nodo o para efectos del examen de certified kubernetes administrator o el certified kubernetes developer o cualquier otro trabajo de la vida real en el día a día ve un nodo de su cluster de cobernet en no en estatus not ready esta es la forma más fácil y básica de poder validar que ese nodo esté bien sencillamente es como bien lo dijimos en un momento pues yo puedo conectarme yo puedo hacer muchos 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 pasos de troubleshooting me puedo conectar a si me puedo contar a mis equipos por ssh puedo hacer una serie de troubleshooting que me puede que puede hacer que levante ese ese equipo si yo no tengo acceso por ssh ni acceso físico al equipo pues no hay nada que hacer sencillamente pues damos de baja al equipo y y creamos un nuevo equipo lo agregamos al cluster en este caso podemos conectarnos como bien estamos haciendo por ssh a nuestro worker y lo que estamos haciendo es validar que el status está fallido y si está fallido pues nada muy sencillo sencillo básicamente como lo hicimos con el stop lo hacemos con un start iniciamos el servicio le damos un status y vale puede tardar más o menos 40 segundos en en aparecer como status listo cuando usted ejecute un get notes en este caso ya está listo sin ningún problema y usted puede validar después con la validación de los eventos en que como estuvo no si quiere ser una especie de troubleshooting más profundos bien eso por allí vamos por ejemplo a a provocar un consumo de memoria en uno de los nodos ok vamos a conectarnos otra vez a nuestro worker no vamos a simular que voy a limpiar la pantalla un poco estoy conectado en el worker no y voy a indicarle que me genere un consumo de un de memoria de 95 gb bytes cada worker no tiene un tamaño de una t2 micro lo que nos da un total de un giga un gigabyte de memoria ram esto significa que me está consumiendo un total del 95% de memoria de mi worker no por lo tanto por lo tanto si otro pot llega si el que es que duela lo manda a nuestro o intenta ejecutarse dentro de este nodo pues lo va a colapsar obviamente el que es que duela tiene la capacidad de determinar si lo va a enviar o no por eso si está configurada figurado si está configurado de una forma automática pero si tenemos unos unos spots que están ejecutado de forma están configurada para que estén siempre conviviendo en esos en esos nodos eso se le conoce como pot estáticos y esos pot estáticos si no se le tiene configurado un control en el consumo de recursos pueden colapsar al nodo entonces es importante tener ese control de qué tipo de pot pueden consumir que tanto en recursos en que nodo así que bueno vamos a simular que esto está ejecutando esa cantidad de consumo de memoria en este nodo donde hemos hecho algunas pruebas así que vamos a ejecutar por ejemplo otra vez un cubectl no no pasa nada todo parece estar bien pero si yo quiero ver en detalle qué está pasando internamente si todo está en orden yo simplemente ejecuto un cubectl ziet pero no más de describe mejor un describe node y vamos a hacer referencia a nuestra variable que declaramos hace un momento que esa del worker node así que vamos a nombrarlo acá y que sencillamente nos haga que humor fíjense aquí en la parte aquí tenemos dos cosas y es importante que ustedes lo profundicen una cosa es que yo tenga los eventos y pueda ver los eventos con un describe que es hiper importante para hacer temas de troubleshooting y otra muy diferente es ir a las condiciones las condiciones del nodo entonces lo normal es que estén en false o en falso en este caso dice que no hay ningún tipo de problema con disco hay suficiente tiene suficiente igual que con los otros parámetros pero fíjense que aquí que memoria dice que está true e indica que hay insuficiente memoria insuficiente memoria available ok lo ven mucho cuidado con esto es importante para el troubleshooting determinar en qué estatua está nuestro nuestro nodo así que con este comando ustedes pueden sencillamente validar esta este tipo de 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 problemas no se va a conectar otra vez a mí por ciento amigual que no voy a a colocarlo como estaba previamente para que sencillamente el que en el agarró el marco sino sencillamente ya no esté consumiendo esa cantidad de memoria de mí porque no espero que eso les haya parecido interesante otra cosa así importante que quisiera mostrarles para hacer una especie de troubleshooting dentro de nuestro clúster de kubernetes pues recordarles que sencillamente pues el kubelet es sencillamente importante para que esté ejecutado dentro de nuestros nodes y así pueda aceptar en los pods dentro de dentro de nuestros worker validar siempre que nuestro ron en que nuestro motor de contenedores esté activo en este caso estamos trabajando con docker y pueden ejecutar comandos docker sin ningún problema porque por supuesto estamos trabajando con docker y validar que el club proxy esté bien validar que el cube api server esté bien validar que el etc y tenga su backup de la base de datos validar que el club es que doble esté bien validar que el control manager todos los componentes del control del control plane tiene que estar arriba y funcionando entonces como nosotros podemos validar qué tipo de servicios tenemos esto lo mostré yo en un vídeo anterior se los voy a mostrar acá rápidamente porque esto es vital para temas de troubleshooting sería un club city el vamos a darle aquí un en el bastion house bastion house club city el get bots de mi namespace que hub existe como verán este deployment de cloud formation que estamos trabajando que lo hizo en su momento vinguer para ejemplos está ejecutándose con un container network interface o un 100 hay que es que en este caso es cálico puede ser wave puede ser flan el como lo hemos dicho anteriormente en este caso tras uno cálico para el tema de networking y aquí tenemos de 11 quiere decir que hay un conto hay un pot que está ejecutando un contenedor y aquí ya tenemos dos contenedores dos contenedores un contenedor tres contenedores tres contenedores acá y fíjense aquí tenemos perdón los pots aquí tenemos un pot tiene cálico etc y esto quiere decir que hay un pot que está controlando todo lo que sería la base de datos esto está dentro del namespace que existe igual con el de cálico porque hay varios de cálico porque hay un pot para cada con para cada nodo ok cálico hace la configuración de red para el clúster y no pues nos ahorra una serie de configuraciones interesantes que es que si lo hiciéramos de la forma manual tenemos acá otro que es de el ex y de que también para para ejecutarlo con no es que es de nuestra base de datos el que tenemos acá arriba es el de la base de datos de cálico el kit control de cálico y bueno aquí tenemos ya lo de los cuatro nodos de cálico aquí tenemos el que vp hay server de de nuestros de nuestro master no el kit control de nuestro master no recuerden que aquí nuestro máster sería este amigo que tenemos acá el 191 tenemos el club tienes que en este caso no es cordial es este templo está trabajando con que tienes a de momento dice que hay uno solo ok un solo perdón aquí hay tres que hay internamente tiene tres y contenedores tenemos acá el que v proxy que como verán hay cuatro tenemos cuatro uno por cada nodo y de momento tenemos un solo club scheduler ok y el club dashboard que ya viene configurado con este template todos estos amigos tienen que estar arriba y deben estar funcionando así que importante ese comando de de los verificar los pods dentro del namespace de que existe igualmente algo vital ustedes recordarán que están en el réplica set y está el demo el demon set el demon se lo que se va a asegurar si yo limpio acá y ejecutó el cube city el game de un set de ese si lo que va a cambiar de nuestro namespace que v system falta que una de verdad que v system la paciencia con este amigo que existe dice que tenemos tres demos set cuáles son tenemos el demon set de la base de la base de datos de cálico y tenemos otro dos bueno otro demon set de cálico que es el de los nodos por lo tanto hay un del content en el web interface hay cuatro spots uno ejecutándose en cada nodo y el demon set tiene un hay un existe un demon set que es éste que está configurado para que siempre existan esos cuatro los bots siempre va a existir si yo elimino dos worker nodes y agrego dos nuevos worker nodes automáticamente el demon set va a ejecutar el cálico node dentro de esos nuevos nodos este demon set lo que se asegura es de que siempre los pods que estén asignados a ese demon set se creen y funcionen esa es su función valga la redundancia y este es el predeterminado del cube proxy que es el que siempre tiene que estar conectado a los diferentes nodos entonces tenemos tres demon set vitales del propio sistema y aquí lo podemos ver ok por ejemplo si yo quiero ver el demon set del cube proxy para ver el verlo en formato llámelo en pantalla y ver que contiene adentro simplemente ejecutamos un cube en cube vamos a darle aquí perdón cube un get creo que es demon set si y llamamos a nuestro cube eh cube proxy cube y el get demon set cube proxy cube proxy cube de el namespace cube system porque este está en el cube system y lo exportamos le hacemos un output tipo llame no y lo vemos en pantalla y aquí podemos ver la información de este demon set entonces el demon set tiene configurado esta es la configuración que tiene el demon set tiene configurado de que se replique en todos los nodos siempre va a ser así ok siempre va a ser así ok eso por un lado otro tema importante que quisiera mostrarles por ejemplo vamos a hacer el simulacro de que voy a borrar uno de los pods que contiene la configuración del cube proxy por ejemplo entendemos que tenemos entendamos que tenemos un demon set para cada pod de eso quiere decir que tenemos un pod por cada nodo o sea son cuatro cuatro pods de ese demon set entonces vamos a hacer una cosa vamos a declarar una variable que se va a llamar proxy pod y que va a contener la información de pues sencillamente de los pods que contengan proxy por lo tanto son cuatro cuatro que hubo proxy que tenemos configurado con ese con ese demon set ok ahora vamos a ver los logs de ese de ese demon set recuerden que ese demon set que estamos que ese variable esa variable que declaramos arriba lo que nos está extrayendo repito lo que nos está extrayendo es la configuración de los pods dentro de que existen que tengan el nombre de proxy eso quiere decir que son cuatro pods nada más del que hubo proxy entonces si yo le hago la referencia que muestran los logs de esta variable me trae los logs de ese de esos cuatro pods que con que lo conforman ese demon set que se llama que hubo proxy muy bien imaginemos que vamos a borrar esos pods vamos a borrar todos los pods yo le digo kubectl delete pods cual es pod todos estos pods que están acá arriba todos los pods que contengan kubeproxy del namespace kubeproxy antes de ejecutar eso yo les quiero les quiero mostrar repetidamente que si yo ejecuto en kubectl get pods vamos a hacerlo así mis estimadas amigas y amigos para hacerlo más fácil si yo ejecuto esto acá y le doy enter y le doy enter me muestra mis cuatro pods que lo conforman el demon set que se llama kubeproxy correcto muy bien voy a ejecutar el borrado de esos cuatro pods ok voy a borrar voy a borrar los borrados si yo ejecuto en kubectl get pods menos watch vamos a esperar que cargue está pensando y si no está pensando esperemos a que piense pero en realidad allí debería mostrar la información de los pods no lo está haciendo así que vamos a ejecutarlo mejor porque por demon set fíjense que bueno ya los creo quería mostrarles que estaba creándose uno por uno está borramos los cuatro pods que estaban aquí arriba si y acá ya empezó a crearlos automáticamente yo puedo borrar los pods cada vez que yo quiera pero el demon set lo que va a hacer es simplemente regenerar menos automáticamente si y él lo va a ir regenerando hasta que diga cuatro de cuatro entonces así yo los borre por error es una buena práctica siempre tener nuestros demon set perfecto eso por un lado creo que sería interesante pues profundizar un poco sobre sobre esto creo que les nos ayudaría muchísimo así que bueno eso está muy muy interesante algo más que quisiera mostrarles vamos a conectarnos un momento a nuestro máster no si vamos a conectar nuestro máster no ya vimos esto que es importante vamos a nuestro máster ya estamos en nuestro máster y vamos a validar cómo cambiar la imagen de por ejemplo que están usando nuestro cube api server ok o como vamos a ver el vamos a ejecutar a declarar una variable que se llame los que nos traigan información de los de los pod que contengan api server si ejecuta este comando tenemos un solo un solo pod que sería nuestro pod de api server que está dentro de nuestro máster tenemos uno solo está en running sin ningún problema así que vamos a declarar una variable que lo contenga a él para no estar ejecutando todo ese comando ya lo ejecutamos ahora sencillamente vamos a cambiar la imagen ok de ese spot ok vamos a simplemente ejecutar acá el siguiente comando permíteme un segundo sería vamos a ejecutar un cube patch que un patch pot cuál es el pot este que tenemos acá que sería este que tenemos acá arriba que es el poder que vp y server ok que está dentro del namespace que existe ok y bueno vamos a cambiar la imagen acá y colocarle esto muy bien ya fue cambiado ya fue pacheado por así decirlo entonces vamos a hacer un describe a nuestro pod de nuestro cube api server entonces aquí en containers vamos a poder observar que efectivamente en la sección de image ven que le cambiamos nuestra imagen obviamente esa imagen no existe pero para que ustedes vean cómo se cambia no eso nos puede ayudar mucho si quieren hacer el cambio pues sencillamente de uno de nuestros pot en este caso del sistema ok ok por ejemplo si nosotros queremos ver cómo está el estatus de nuestro cubelet dentro de nuestro master aquí vemos que está sin ningún tipo de problema esta dirección que está acá es vital para hacer este tema de troubleshooting y si yo hago aquí por ejemplo vamos a limpiar pantalla y le hago un ls a etc kubernetes manifest tenemos los cuatro archivos de configuración uno de la base de datos de nuestros cubanetes del que vp y server del kit control el manager y del club scheduler supongamos que nosotros queramos ver la información de cada uno de estos componentes simplemente ejecutamos un sudo more y llamamos al directorio en este caso etc de kubernetes manifest y llamamos al archivo en este caso quiero ver el etc de punto llame vital vital súper importante este este componente entonces algo que yo he explicado en uno de los vídeos anteriores es como hacer el backup de nuestra base de datos de etc y aquí está la información para poder hacer el backup tenemos igualmente nuestro sea search tenemos nuestro search y tenemos nuestro aquí para hacer la configuración de nuestro backup así como el resto de la configuración de nuestro ex y muy bien y así podemos ver información del resto de los servicios por ejemplo así como nosotros ejecutamos el del el de led cd podemos ejecutar por ejemplo el del resto de los de los componentes perdón era así y vamos a hacerle un sudo pero a por ejemplo que también podemos ver información de nuestro equipo de vía y llame muy importante también para validar cómo está la información de nuestro clúster y podemos modificarlo si también queremos hacerlo ok bien creo que eso sería parte importante vamos a salirnos de acá vamos a limpiar un poco y vamos a darle vamos a ver desde nuestro básico host como están nuestros componentes en general todos es decir nuestro que control el manager nuestro club scheduler y nuestro etc y cómo verificamos desde nuestro bastión que estén ok con qué comando ejecutamos que usted y el get componen estatus si simplemente escribimos com y tabulamos el completa ejecutamos y nos dicen que estatus está si nosotros estamos ejecutando y creando nuestro clúster desde cero o lo que se llama un clúster de hardware como lo dice hightower este paso nos ayudaría mucho para validar si nuestro estado si nuestro estado nuestro clúster a la final después de ejecutarlo paso a paso y no trabajarlo con cops o no trabajarlo con con cube adm o con otros herramientas que ayudan a crear nuestro clúster de kubernetes de cero si lo hacemos manual este compuesto este comando nos ayuda a verificar que esté bien que él si hay tower pero lo explica muy bien en su github creo que sería todo de momento aquí quiero compartirles otro comando por ejemplo que ups y ti el clúster info simplemente ejecutan que us city el clúster info y les da la información de la dirección ip pues por supuesto de nuestro máster no como está nuestro club bien es no estamos no no estamos trabajando con cordiales estamos trabajando con que tienes dice que está activo ahí está la dirección de nuestro tienes y dice que estamos bien si quieren más si quieren más información como ustedes bien saben escriben un help ok escriben acá y ven los diferentes las diferentes ayudas ok bien creo que sería todos mis estimadas amigas y amigos gracias por ver el vídeo pensé que va a ser un poco más corto así que pues hasta una próxima oportunidad y espero que este haya sido de mucho de mucho provecho muchas gracias y hasta pronto